frente a unas matemáticas modernistas que predominaban en ese momento, unas ideas conjuntistas, etc. Claro, el propósito del profesorado, posiblemente, cuando plantea tareas contextualizadas, es centrarse en metas de la enseñanza de la matemática que están ligadas a la aplicabilidad de la matemática y que se reflejan en las orientaciones curriculares actuales. Pero ese debate de la educación matemática se traslada a la sociedad. Y aparecen, pues, debates permanentes sobre los resultados de la prueba de evaluación PISA, que teóricamente debiera medir cómo el sistema educativo consigue que sus alumnos apliquen los resultados, o sea, apliquen lo aprendido en la escuela, lo apliquen en conceptos reales. Ese es un debate que ha pasado de la educación matemática al ámbito ya de la propia sociedad. Cuando utilizamos matemáticas contextualizadas, hay un presupuesto que aparece en implícito, y es que los problemas verbales pueden tender un puente entre las matemáticas escolares y las matemáticas de la vida real. Sin embargo, veamos algunas cuestiones que no parecen tan claras sobre este tema. Este es un problema que aparece en una investigación que se realizó con maestros de primaria en formación inicial y que yo mismo he llevado a mi aula con mis alumnos de magisterio para ver realmente qué responden ellos. El problema dice que Carlos tiene cinco amigos, Jorge tiene seis amigos, Carlos y Jorge deciden dar una fiesta juntos, invitaron a todos sus amigos y todos estaban presentes. ¿Cuántos amigos están en la fiesta? El resultado que yo obtuve en clase es que la mayoría me decían que había once personas, once amigos. Algunos, pensando que yo planteaba el problema con una cierta trampa, me decían que tenía que haber trece. Si Carlos y Jorge son amigos, pues cinco, seis, once, y Carlos y Jorge trece. Eso es exactamente más o menos los resultados que obtuvieron estos investigadores. Pero lo que ellos vienen a señalar es que la respuesta que se está dando, esa respuesta, se está dando en un contexto escolar. Porque en un contexto real la respuesta es que no sé cuántos amigos están en la fiesta. Y no lo sé porque no sé si Jorge y Carlos tienen amigos en común. Por tanto, la respuesta podría incluso variar entre cinco y once. Luego, hay una tendencia, iremos viendo a lo largo de la presentación, hay una tendencia a resolver los problemas en contexto real, a resolverlos en un contexto académico, en un contexto de escuela, que es lo que ocurre en este caso. Pero lo que no sale bien en ese presupuesto que está implícito, que es lo que no sale bien en ese puente entre las matemáticas escolares y la vida real, no parece ser que esté necesariamente asociado al bajo nivel de comprensión de las matemáticas o a que haya problemas con el contexto que se utiliza. Lo que parece más evidente es que no comprenden las reglas de uso del conocimiento de la vida diaria en el contexto del aula. Es decir, los alumnos que conocen las reglas del juego pedagógico a menudo perciben los problemas verbales como si fuesen artificiales. Es decir, tareas rutinarias que no están relacionadas con el mundo real. Con lo cual, vamos a empezar hablando de tareas matemáticas, a qué nos referimos y qué tareas matemáticas son las que realmente nos interesan. He seleccionado esta definición porque me parece que está muy bien, sacada de un trabajo de Flores, de Pedro Gómez y de Antonio Marín, en la que define tareas matemáticas como una actividad o un conjunto de actividades que propone el profesor para que el alumno realice una actividad. Y para ello, empleando matemáticas escolares y con el fin de aprender matemáticas. Una distinción que es importante. Subrayo el término actividad y el término alumno, porque de esta definición puede reducirse que la clave está en el término acción. Es decir, el alumno tiene que hacer algo, tiene que actuar. Los verbos de acción están en oposición a verbos propios de lo que ha sido una enseñanza tradicional, como memorizar, replicar, etc. Y hay otro aspecto que me interesa especialmente resaltar, es la idea de emplear matemáticas escolares y para aprender matemáticas, porque esos términos ponen el foco de la tarea en la matemática. Cualquier actividad que esté asociada a la tarea, como puede ser colorear, recortar, construir, debe ser algo meramente auxiliar, porque el foco de la tarea se pone en la matemática. Es evidente que el profesor no dispone de medios para intervenir en la actividad que el alumno está realizando, pero sí es verdad que es el profesor el que formula la tarea, propone el modo de proponerla y, además, dirige la realización en el aula. Esto significa que podemos tomar una actividad del libro de texto, que aparentemente sea reproducir un procedimiento matemático, y convertirla, por la forma en la que la propone y la dirige, en una tarea en la que el estudiante haga matemática, que es el objeto de la definición de tarea que estoy tratando de construir. Una tarea aparentemente de reproducción, de procedimientos ya enseñados, puede ser convertida, por la forma en que se proponga y en que se dirige su realización, en una tarea en la que el alumno haga cosas, digamos, haga matemáticas, que es lo que nos interesa. Esta definición deja abierta la posibilidad a muchos tipos de tareas. Si seguimos el esquema de ponte, utilizando, en este caso, dos variables, como son la estructura de la tarea y la dificultad de la tarea, podemos encontrar tipos de tareas como ejercicio, cuando la tarea es cerrada en su estructura, pero fácil, accesible, o problemas, investigaciones, exploraciones. Yo voy a distinguir o voy a evitar hablar de tareas de tipo ejercicio, porque no es tanto la consolidación de un procedimiento, ya he aprendido, lo que me interesa en este análisis, sino la elaboración y diseño de tareas que permitan que el alumno construya sus propios propósitos y, con ello, va construyendo el aprendizaje matemático. Para acotar estas posibilidades de tipos de tareas y limitarnos a analizar hoy, no las tareas, como decía, para consolidar conceptos o procedimientos matemáticos, sino tareas para aprender matemáticas, voy a utilizar también la definición, una definición de tarea, o voy a añadir a la definición anterior un pequeño complemento sacado de la definición de problemas de Heber, pero aplicándolo a mi idea de tarea, que sería una tarea o actividad matemática para la cual el estudiante no tiene una norma o no ha memorizado una regla o método, ni existe una percepción, por parte del estudiante, de lo que sería un método de solución correcto. Son tareas que permiten al estudiante crear o desarrollar sus propios procedimientos matemáticos. En este caso, subrayo el término cualquier tarea para hacer hincapié en que no se trata solo de problemas verbales, sino que otros tipos de tareas también tienen cabida en las tareas contextualizadas de las que voy a tratar de hablar. A ese tipo de tareas en las que no existe un método ya predeterminado ni el alumno conoce cuál es la norma para resolverlo, le voy a llamar reto siguiendo una metodología de trabajo que venimos realizando el profesor Pablo Flores y yo en el aula en el aula con los maestros con los aspirantes o la formación inicial de maestros y le llamamos reto porque según la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua se trata de un objetivo o empeño difícil de llevar a cabo y que constituye por ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta. Vamos a ver esos tres ejemplos que he puesto ahí cuando pensamos en qué es realidad porque ya decía que asociado a contexto parece que la palabra real casi se cuela sola contexto real pero ¿qué es la realidad? ¿Alguna de estas situaciones es más real para un alumno que otro? ¿Qué otra? ¿Alguna de esas tres es más real que otra? Por ejemplo ¿la situación matemática del rectángulo es tan real para el alumno como la situación de ventas de fincas que en realidad es un contexto de adultos porque un niño un estudiante nunca ha vendido una finca? ¿Son iguales de reales para el alumnado en primaria que en secundaria? ¿La intervención con pregunta sobre su realidad tiene la misma influencia sobre la resolución de la tarea? Por ejemplo si un alumno se preguntase el lado mayor es la base como aparece en la mayoría de los libros de texto dicho sea de paso o la altura ¿los dos terrenos tienen el mismo valor aunque estén situados en distintos sitios? ¿la jornada es de mañana o de mañana y tarde en el caso del problema del autobús escolar frente a la bicicleta? ¿esas preguntas que el alumno se hace sobre la realidad tienen la misma influencia en cada uno de esas tareas? vamos a verlo de otra manera otros dos ejemplos completamente diferentes y me planteó las mismas preguntas que antes pero cuando puse una vez que puse cuando en secundaria puse esta tarea del primo de Ángel tiene 12 años menos que este o similar un alumno de 12 años también dicho sea de paso me preguntó maestro maestro ¿es que no se hablan? no se lo podemos preguntar es decir el alumno se plantea si realmente cuando aquí hablamos de primo de años de edad esto realmente es real esto es realidad en mi opinión no pero claro hay que tener un criterio entonces para decidir cuando es real y cuando no que vamos a ir viendo ahora sin embargo el alumno hace esta actividad y el alumno la hace porque existe un contrato escolar pero en ningún caso este tipo de actividades van a contribuir a que los estudiantes vean la aplicabilidad de las matemáticas en el mundo real vean la aplicabilidad de las matemáticas para resolver las tareas escolares pero no las tareas reales uno de los grandes estudios que ahora están propiciando que el profesorado esté pendiente de esa puente que decía al principio entre las matemáticas escolares y las matemáticas de la vida real es el informe PISA el informe de evaluación PISA se centra en los problemas del mundo real los ciudadanos han de hacer frente a una serie de situaciones y pone como ejemplo comprar viajar cocinar ocuparse de la economía doméstica va a hablar de cuestiones políticas etcétera pero leyendo con detenimiento por segundo o tercera vez este documento hubo un epígrafe que me llamó la atención y que es el siguiente el uso de las matemáticas exige asimismo la capacidad de aplicar estas habilidades a unos contextos menos estructurados que carecen de instrucciones precisas y en los que el alumno debe decidir cuál será el conocimiento más adecuado al caso y cuál será la forma más útil de aplicarlo es por esta razón por la que no voy a considerar en este en esta reflexión las tareas que son propiamente de consolidar procedimientos de repetir una vez y otra operaciones o repetir un procedimiento reproducir un procedimiento que ya ha sido aprendido por ejemplo un problema de tarea menos estructurado es el que hemos visto antes sobre cuántas veces late el corazón a lo largo de su vida no es que considere que es una tarea estrictamente real pero quien acota la realidad no es real porque para cada corazón no puedo saber exactamente cuántas veces late pero quien acota esa realidad es la propia matemática porque el alumno para resolverlo tendrá que apelar a conceptos como el de media por ejemplo cuál es la vida media de una persona la vida media del hombre y de la mujer es la misma cuánto late el corazón mientras está realizando ejercicio cuánto tiempo de media realiza ejercicio al cabo de la semana una persona son los propios conceptos matemáticos los que acotan el problema para que pueda ser resuelto reitero que la idea clave es las situaciones y contextos menos estructurados como decía hay también otro instrumento que ha venido trabajándose desde los años 70 desde que fraude en tal en el año 69 empieza a definir el concepto que es el de matemática educación matemática realista tiene dos presupuestos la MR tiene dos presupuestos la matemática es una actividad fundamentalmente humana eso lleva como connotación que es una actividad social si es humana la matemática es una actividad social por tanto requiere comunicación entre las personas requiere compartir requiere explicar etc y por otro lado la actividad de resolver problemas y buscar problemas y en términos más general la actividad de organizar la disciplina a partir de la realidad forma parte de lo que él llama proceso de matematización es decir coger un problema real traducirlo a términos matemáticos en esos términos matemáticos solucionarlo y la solución matemática hay que volverla a traducir al contexto real y ver si se ajusta a lo que el problema real me pedía o no pues bien también hay que hacer un matiz sobre lo que la matemática realista entiende por realidad y que quizá a base de muchas traducciones se nos ha ido perdiendo en holandés el verbo si realis significa imaginar imaginar es decir el término realista se refiere más a la intención de ofrecer a los estudiantes situaciones problemas que ellos puedan imaginar que a la realidad entre comillados o a la autenticidad de los problemas gracias lo digo porque el término realista a veces nos puede estar llevando a confusión y tenemos que imaginar que llevar la realidad al aula debe ser llevar la realidad tal cual es y en muchas ocasiones especialmente si estamos hablando de primaria eso es un proceso muy complicado muy complicado esto no significa que la relación con la vida real no sea importante lo único que implica es que los contextos no están necesariamente restringidos a situaciones de la vida real lo único que es necesario es que sean reales en la mente de los estudiantes a veces me asombra cuando hablo con los estudiantes adolescentes me asombra que los mundos de fantasía de los videojuegos que tienen además a veces nombres muy rimbombantes como el el mago de la oscuridad con la fuerza suprema y cosas así para ellos a veces me da la sensación que hablan de ello como si fuera tan real tan real como la propia pizarra del aula con lo cual esta aclaración sobre el concepto realista lo que nos permite ser más flexibles para poder acercar la realidad al aula puesto que en realidad si llevásemos la realidad tal cual estaría llena de limitaciones y sería difícil reproducir su complejidad que un alumno entonces pueda imaginar la realidad quiere decir que la realidad que tenemos que buscar para las tareas es una realidad que sea cercana y comprensible para él cercana y comprensible yo creo que es la clave sobre lo que debe ser realidad para el diseño de tarea en este sentido me interesa mucho el planteamiento de Schoenmose sobre la idea de traer referencia a contexto la matemática como contexto la propia matemática nos puede servir como contexto en una tarea lo que él llama la semirealidad que es aquella realidad que la ajustamos a las necesidades del aula porque no podemos considerarla en toda su amplitud e incluso aquella realidad que es imaginada como decíamos antes y luego la propia realidad como contexto pero la realidad tal cual es si la realidad le quitamos variables de complejidad que hacen que sea otra cosa completamente distinta ya no sería realidad sería semirealidad bueno sobre la forma en que los libros de texto escolares usan los contextos hay alguna concepción que parece que está subyacente y es que el contexto de las tareas influye en la motivación del estudiante pero sin embargo tiene poco efecto en los procedimientos matemáticos y en el rendimiento frente a esta idea planteo este ejemplo que fue utilizado en una investigación sobre la influencia precisamente de los contextos en el uso de procedimientos matemáticos en las que las fotos no aparecen evidentemente las fotos es solo para ilustrar por decirlo de alguna manera esta diapositiva los problemas se le plantearon de forma verbal a los estudiantes sin dibujo y era exactamente el mismo problema con dos contextos distintos en un caso la fracción de tarta que corresponde a cada niño si la compartimos a parte igual entre seis amigos en el segundo caso la fracción de pan de molde que corresponde a cada niño si la compartimos a parte igual entre seis amigos bien el procedimiento que utilizaron fue diferente en el caso de la tarta la dividieron en seis partes iguales e indicaron la fracción que correspondía sin embargo en el caso del pan de molde y esa fotografía está puesta a propósito en el caso del pan de molde el estudiante entendía que siempre viene cortado en lonchas y no solo que siempre viene cortado en lonchas sino que tiene que tener como mínimo diez lonchas no me pregunten por qué pero como mínimo tenía que tener diez lonchas con lo cual lo que hizo el estudiante fue dividir el pan de molde en doce lonchas y hacer corresponder a cada uno dos lonchas de esas doce fijaros que en el fondo el procedimiento es diferente y está motivado por el propio contexto luego esa especie de presupuesto que hay en los libros de texto escolares sobre que no influye para nada el contexto en el procedimiento matemático hay que ponerlo un poco en tela de juicio bueno algunas razones para el aprendizaje en contexto que se suelen dar es que el aprendizaje en contexto aumenta la motivación y el interés para los estudiantes y les permite desarrollar un currículum más vivencial y por otro lado se habla de potenciar la transferencia de aprendizaje entre las matemáticas escolares y los problemas del mundo real básicamente de lo que habíamos estado hablando antes es decir se aprende en contexto pensando que se puede tender un puente entre las matemáticas escolares y las matemáticas que se utilizan en la vida real sin embargo los resultados de la investigación no avalan este último resultado al menos no lo avalan de una forma clara y una razón es que al presentar la tarea matemática en un contexto real se omiten factores que sí que estarían presentes en la realidad el problema de las edades es un ejemplo el problema de las edades que hemos visto antes es un ejemplo de tarea en la que los estudiantes se distancian de la realidad para resolverlo y aunque lo resuelven correctamente sin embargo le hace pensar que las matemáticas escolares nada tienen que ver con la realidad voy a poner un ejemplo que a mí me llamó la atención sobre precisamente este estudio sobre las posibilidades de utilizar o omitir factores que están presentes en la realidad se les pide a los estudiantes o se les pregunta cuántos autobuses se necesitan para transportar 1.128 soldados si en cada autobús podemos llevar 36 soldados mayoritariamente en un 80% la respuesta fue 31 y sobran 12 31 autobuses y sobran 12 soldados y dicen esto porque están entendiendo que esta actividad no es una actividad en un contexto real sino que la actividad tiene una especie de barniz de realidad pero que en realidad lo que me están pidiendo es que la resuelva en un contexto de aula esta misma investigación se replicó años más tarde y se replicó cambiando un elemento que podía hacer que el factor realidad apareciera más explícito y es añadirle la coletilla la coletilla llama a la compañía de autobuses y pídelo en ese momento el número de respuestas pasó a ser 32 mayoritariamente hay un cambio en la presentación de las tareas que haga que parezcan reales que permite al alumno diferenciar cuando puede ser real o cuando me las disfrazan de reales para trabajarla en un contexto de aula pero exactamente lo mismo ocurre cuando utilizamos contextos que son más familiares para los adultos que para los propios estudiantes por ejemplo facturas del hogar o temas de salario el alumno no está familiarizado con él por lo tanto no le parece un contexto real y de nuevo tenemos más tareas escolares que no permiten apreciar la realidad de la tarea tampoco como resultado de las investigaciones parece que se produzca una transferencia de aprendizaje al mundo real cuando la tarea tan solo requiere la aplicación de un procedimiento que se ha presentado anteriormente es decir cuando la tarea no permite ni discutir ni usar ni cambiar ni descubrir el mundo real simplemente aplicar un procedimiento que ya se ha presentado anteriormente que es justamente el tipo de tarea que yo decía que quería evitar si queremos hablar de aprendizaje de las matemáticas podemos consolidarlo pero no aprenderlo un clásico problema de los libros de texto sería este este cubo de agua contiene 12 litros cuando está lleno ahora se han llenado dos tercios del cubo ¿cuántos litros contiene? los estudiantes no perciben esa matemática escolar como real solo porque el contexto en el que presentan tenga un barniz del mundo real entonces como decía Scott Mow la semirrealidad porque esto es una semirrealidad por decirlo de alguna manera puede ser una referencia que aporte soporte para algunos alumnos en la resolución de problemas por tanto existen normas establecidas en la educación matemática sobre cómo operar en una semirrealidad dada imaginemos si el alumno pregunta ¿cómo sabemos que hay dos tercios de agua? ¿hay marcas en el cubo? ¿por qué si las hay ¿por qué no se han marcado litros en vez de fracciones de litros? y el alumno estaría legitimado a preguntarse eso ante un problema que lo queremos vestir de realidad pero la mayoría pensaríamos que en realidad esta persona está tratando de boicotearnos la clase en lugar de seguirla resolver por tanto tareas en una semirrealidad se basa en un contrato un contrato que está claro y especificado entre el profesor y el alumno algunos principios de este acuerdo serían por ejemplo que la semirrealidad está totalmente descrita en el ejercicio es decir que ninguna información es relevante ninguna otra información es relevante para la solución del ejercicio el propósito de la tarea es resolverla nada más no hacerse pregunta pero sí que podemos presentar tareas en semirrealidad que pueda conseguir que los alumnos hagan exploraciones y tengan que explicar y justificar procedimientos por ejemplo el que hemos visto antes sobre el número de veces que un corazón late a lo largo de su vida un problema que podemos decir que es de semirrealidad pero en el que el alumno realiza investigaciones discute usa cambia el tipo de datos que tiene que utilizar tiene que pensar en una estrategia etcétera la interacción de los estudiantes con el contexto de la tarea no es algo que uno pueda esperar ¿qué va a ocurrir cuando uno plantea una tarea en contexto real o mejor dicho es capaz cambia que tenga es hacer en battles Bueno, el profe ha salido de la plataforma, creo que ha tenido un problema en internet. Vamos a esperarlo dos minutos a ver si logra la conexión rápidamente. Ofrezco disculpas por esto, ya en dos minuticos volvemos a activar la conferencia. ¿Listo, profe? Listo, lo siento de nuevo. Bueno, decía, que la interacción de los estudiantes con los estudiantes, con el contexto de una tarea, es absolutamente inesperado. Lo hace de forma individual y probablemente el procedimiento que utilicen para resolverlo los distintos alumnos será también diferente. Y aquí hay un ejemplo que he traído de este último INME 12, en el que se plantea el mismo concepto en dos contextos diferentes. Uno en el contexto matemático y el otro en un contexto más o menos realista. Pues bien, en el contexto matemático, los estudiantes solo intentaron resolverlo con expresiones algebraicas. Cuando al alumno se le pide muestra cómo buscar el punto a la misma distancia de los vértices del triángulo ABC y razón a tu respuesta, trata de resolverlo de forma algebraica. Intentan buscar el circuncentro y probar que ese es el circuncentro de forma rigurosa, pero solo lo hacen así en el contexto matemático. Porque es verdad que confunden el circuncentro, o sea, lo confunden con el incentro o con el varicentro, pero en el contexto real también se producen esas confusiones. Sin embargo, la diferencia es que ellos en el contexto real intentaron razonarlo escribiendo o dibujando. Y el número de respuestas erróneas fue menor en ese contexto real que en el matemático. Fijémonos entonces que en distintos contextos dan lugar a distintos procedimientos, pero que además el contexto en el que propongamos la tarea influye en el procedimiento con el que lo van a resolver. La realidad es que hay tantas variables y tantas condiciones en la vida real que no se puede replicar toda la situación en la vida real. La transferencia del mundo escolar a la vida real yo creo que no deberíamos de aspirar a conseguirla ofreciendo una amplia gama de situaciones de vida real, porque esas variables o esas condiciones son prácticamente inagotables. Por tanto, la solución para hacer esa transferencia pasa porque en esas tareas contextualizadas que les propongamos se realiza un análisis y una reflexión de la estructura matemática que subyace y de los procesos que conectan con la experiencia. Esa reflexión sobre la propia matemática la que me va a permitir que luego el estudiante sea capaz de conectar el mundo escolar con la vida real, pero no el hecho de tratar de ofrecer el mayor número de aproximaciones posibles a la realidad. Y esta reflexión, por lo que hemos visto anteriormente, y este análisis, puede venir no solo de los problemas verbales, sino también de la actividad matemática que permita explorar, descubrir, negociar, discutir, comprender y usar matemáticas. Y en este sentido hay una idea sobre la cultura, la relación entre cultura y matemática, que me viene ahora mismo a la mente, que me parece muy interesante, que es sobre el planteamiento de visión. Por ejemplo, un juego, el juego para un alumno es absolutamente real, porque forma parte de su cultura. Los salarios, las compras, todo eso podrá ser realidad, pero es que el juego también es realidad. Por tanto, tareas en las que el alumno tenga que hacer una reflexión, explorando, investigando, descubriendo, etc., a partir de un juego, también son tareas contextualizadas que probablemente me van a permitir hacer el paso del mundo escolar al mundo real. Entonces, ¿para qué se presentan tareas contextualizadas? ¿Cuál es su propósito? Habíamos dicho al inicio que no dudamos que hay un propósito general, evidente, que es que si los currículums escolares plantean que hay que presentarlos de esta forma, los profesores somos todos muy profesionales y, evidentemente, atendemos a esas directrices curriculares. Pero luego, cada uno de nosotros, en el fondo de nuestro corazón, tenemos un criterio o una razón, aunque no sea explícita, aunque no nos la hayamos hecho explícita nosotros mismos, por la que utilizamos estos contextos. Estoy pensando, por ejemplo, en este juego, en las que hay ocho bolitas de color negro al lado, ocho bolitas de color blanco al otro, que se alinean sobre once agujeros, o en este caso, cuatro, tres, ocho, nueve, sobre nueve agujeros. Si quiero intercambiar las clavijas blanca y negra, pero solo puedo mover las clavijas a un agujero vacío que sea adyacente a él, o saltar sobre la bola a un agujero vacío que esté detrás de él. La pregunta es, ¿es posible hacer el intercambio? Es más, una vez que el alumno ha sido capaz de encontrar que es posible hacer el intercambio, le podemos pedir que formalice su método. Y entonces le invitemos a que, utilizando un sistema de representación, que no sea el lenguaje verbal, describa con esas indicaciones cómo se pasa de la blanca a la negra y de la negra a la blanca, para que sea un compañero suyo el que luego, atendiendo a esas indicaciones, intente replicarla. Bien, cuando yo planteo, y he puesto el juego justamente a conciencia, después de haberlo dicho antes, evidentemente, cuando yo planteo un contexto como este, mi intención podría ser que, a través de esas tareas contextualizadas, yo haga una predicción o una descripción, o en otro tipo de tareas, tome decisiones sobre cuestiones relativas a la realidad circundante. Es decir, con este tipo de tareas me estoy aproximando al trabajo que realizan los matemáticos, que es modelizar la realidad. Otro ejemplo diferente. En un pinar con 110 pinos se talaron tres quintas partes, poco después hubo un incendio en el que se quemaron los cinco séptimos de los pinos que quedaban. ¿Cuántos pinos sobrevivieron? Yo creo que un estudiante que pensara que está resolviendo una tarea en contexto real, como decía antes, es lícito que se preguntase ¿por qué sabemos que se talaron los tres quintas partes? ¿Es que ya sabemos el número de pinos que se han talado? ¿Y si ya sabemos cuántos pinos se han talado para que me lo pregunten? Sería absolutamente ilícito. Pero en este caso, posiblemente el propósito del profesor al proponerlo sería vestir, por decirlo de alguna manera, las matemáticas de cara a interesar e involucrar a los estudiantes. Ese es probablemente el propósito que tiene al plantear este tipo de actividad. Más ejemplos. Expresa la fracción de cuadrado que ocupa cada pieza de este tangram y se le da así, se le da dibujado. Entonces, la pregunta es ¿sería el propósito del profesor, sería el mismo si el tangram viene dibujado que si el tangram dispone o se dispone de él como un material con el que el alumno explora? ¿El propósito de esta tarea sería el mismo? En mi opinión, no. En mi opinión, no. Yo creo que si aparece dibujado el propósito de la tarea es este que pongo aquí, ¿no? Manejarla como ejemplos clarificadores de algún significado matemático o, como creo que podría ser en este caso, servir para evaluar si alguno de los significados más complejos de alguna noción matemática se comprende bien. Utilizamos tareas en contexto para evaluar si el concepto o el procedimiento se ha aprendido. Marco pregunta a su madre si su amigo Juan puede venir a cenar. Su madre está de acuerdo, aunque eso significa que tienen una hamburguesa de menos. Hay cinco hamburguesas de queso y al incluir a Juan hay seis personas para cenar. ¿Cómo repartiría las cinco hamburguesas entre seis personas? Esta es una situación aparentemente real, pero queremos que el alumno o la alumna la resuelva en un contexto a escalar. Me explico. Si fuera real, la cena se organizaría de otra manera, seguramente. No habría que estar repartiendo y destrozando la hamburguesa. Sin embargo, con este tipo de contexto, probablemente soy menos crítico que con el del cubo de agua, por ejemplo. Porque aquí, a diferencia del contexto del cubo de agua, no se trata de reproducir un procedimiento que previamente se ha aprendido, sino explorar y desarrollar procedimientos propios del estudiante. Cada uno lo va a resolver de la manera que cree más conveniente. Probablemente alguno cogerá las tres primeras, las dividirán por la mitad y las dos últimas y las dos últimas las dividirán en tres partes. O quizás hagan cualquier otro tipo de reparto. Pero el reparto es individual y se le pide al estudiante que, no que reproduzca un modelo que tú previamente le enseñas, sino que desarrolle su procedimiento propio. En este caso, posiblemente el propósito del profesor sería modelizar nociones matemáticas, no modelizar la realidad, sino modelizar una parte de la matemática. Cuando, por ejemplo, si hacemos que un grupo de chiquillos dispongan las sillas en fila en un aula para algún tipo de reunión, esto nos puede proveer un modelo para la multiplicación. Es lo que Sierpísca llama, o dijo, y creo que con acierto, que las matemáticas reales modelizan partes del mundo en términos matemáticos, que es básicamente lo que hace la tarea que hace los matemáticos. Sin embargo, en las matemáticas de primaria buscamos aspectos del mundo real que podamos utilizar para modelizar partes de la matemática. Yo diría que incluso no hablamos solo de la primaria, sino que esto es perfectamente aplicable a la secundaria, porque la cantidad de factores que tenemos que quitar de la realidad para llevarla al aula pues no nos permiten, francamente, modelizar adecuadamente problemas absolutamente reales. Este es un propósito que muchas veces está denunciado entre aquellos compañeros, entre aquellos profesores que consideran que las tareas matemáticas deben aproximarse al trabajo que realiza un matemático, que es modelizar matemáticas. Sin embargo, desde una perspectiva de la educación matemática me parece muy interesante, porque estas actividades facilitan el aprendizaje de las matemáticas haciendo matemáticas. Permiten la reflexión de los estudiantes sobre sus conocimientos previos y la posibilidad, además, de aplicarlo a la situación que se plantea y yo creo que quizás favorece también el desarrollo de procedimientos propios y con ello comprender mejor el concepto. De manera que yo no soy muy crítico con este propósito. Propósito que he resumido de alguna manera aquí, ¿no? Básicamente podemos encontrarnos cuatro propósitos cuando proponemos tareas en contexto. Uno, modelizar matemáticas. Otro, evaluar en un contexto que nos parezca más complejo si alguna no acción en matemáticas se comprende bien, pero también lo podemos usar al revés. Es decir, buscar ejemplos de la vida real que creamos que nos permiten hacer que las matemáticas se entiendan mejor. Un tercer propósito, ya lo decía antes, es vestir, disfrazar las matemáticas de cara a que el alumno se muestre más interesado y se involucre más en su resolución. Y, finalmente, el de modelizar nociones matemáticas, que a mí me parece especialmente interesante desde el punto de vista del diseño de tarea. En una unidad, en el desarrollo de una unidad, ya no voy a decir si es típica ahora o no, no quiero entrar en esa discusión, pero sí que ha sido un modelo muy habitual. Primero, se introduce alguna tarea que esté contextualizada. La idea es motivar sobre el contenido o hacer que la idea matemática se comprenda, porque parece así más sencilla. Una vez que se ha introducido el concepto con alguna tarea contextualizada, ahora realizamos un sinfín de tareas sin contexto alguno, lo que llamamos ejercicio. Ejercicio, ejercicio, ejercicio. La idea es practicar la idea y los procedimientos que se han introducido. Finalmente, se realizan problemas verbales que están contextualizados, pero sobre ideas que ya se han aprendido antes. El propósito, posiblemente, es el de, como decía antes, evaluar si las ideas matemáticas se han comprendido adecuadamente. Pero sirven para evaluar si las ideas se han comprendido, si las ideas matemáticas se han comprendido, porque se considera que son más difíciles. Por tanto, digamos que existe, si quizás la palabra conflicto es fuerte, pero entender que existe una dicotomía entre la forma en la que se presenta el contexto a lo largo de una unidad didáctica. Unas veces le hacemos ver que no es mucho más sencillo, utilizar matemáticas en un contexto es más sencillo para entender la idea y, sin embargo, en otra aparece como mucho más difícil. Esto, naturalmente, es una simplificación, evidentemente, ¿no? Pero, aunque esto sea una simplificación, estas dos concepciones en el trabajo que vengo realizando con los estudiantes de magisterio, en el trabajo que vengo realizando con ellos, están ahí, en el corazón de ellos están estas dos posturas completamente distintas. Y en los libros de texto, por supuesto. vamos a ver una tarea que es una, lo que llamaríamos una situación personal en la que le planteamos a nuestros estudiantes cuántos, cuatro chicos van a repartirse diez brownies de manera de manera que todos coman la misma cantidad. ¿Qué cantidad se comerá cada uno? La dificultad de la tarea aquí varía con dos cosas. Los números que intervienen, que es lo que he puesto en rojo y con la presencia o el uso de un modelo que es lo que he puesto en verde. Es decir, cuatro chicos van a repartirse diez brownies significa, en primer lugar, que al ser cuatro un número menor que diez, al ser cuatro las personas entre las que se repara, es menor que el número de objetos a repartir, es muy posible que los estudiantes, especialmente de los primeros niveles, tiendan a fraccionar solamente los últimos brownies, probablemente los dos últimos brownies. Es decir, asignen dos enteros a cada uno y ahora vamos a repartir los dos últimos. Pero cuando yo trabajo este tipo de tareas trato de explicarle a mis estudiantes que los números no son aleatorios. Es decir, el libro de texto podrá plantear un ejemplo, una tarea, pero ahora viene lo que decíamos al principio, el modo de dirigirlo y de presentarlo por parte del profesor. porque según en los niveles que nos encontremos de primaria, por ejemplo, lo lógico es empezar a cortar primero entre dos y cuatro partes, incluso entre ocho. Las potencias de dos siempre son más fáciles de repartir porque ellos empiezan siempre repartiendo o fraccionando por mitad, por decirlo de alguna manera. Y primero reparten siempre la parte entera y luego reparten el resto. Luego, si pusiésemos más niños que Brownie, le obligamos a fraccionar desde el principio. Por ejemplo, y estamos variando la misma actividad, la estamos cambiando con esos pequeños elementos. también podemos luego hacer que se reparta entre tres o seis niños, es decir, los confrontamos con su estrategia de dividir por la mitad, que es la primera a la que siempre tienden. Y eso nos permite, a medida que se va trabajando con ellos, cambiando las cantidades, nos permite ir introduciendo el vocabulario, el vocabulario de las partes fraccionarias, cuarto, medio, numerador, denominador, parte igual, etc. El segundo elemento que interviene en la dificultad o que hace que una tarea varíe de dificultad en este caso es la presencia de un modelo. Los modelos en general pueden ayudar a los estudiantes a clarificar ideas que a menudo luego las pueden confundir si las planteamos solamente en un modo simbólico. Y además, para un estudiante usar dos modelos diferentes, para ellos son dos actividades completamente diferentes. Aquí se utiliza un modelo de áreas, el modelo de áreas que es el propio para fraccionar, los brownies. En otras ocasiones podemos utilizar modelos de medida para comparar longitudes, que es diferente del modelo de la recta, porque en la recta lo que estamos comparando es con la distancia al cero, luego es diferente. O podemos hablar de repartos justos hablando de modelos discretos, donde el modelo discreto tiene un problema que es la dificultad para comprender que el total de los objetos, si tengo 12 objetos, que ese total de los objetos es la unidad. pues todo este uso de distintos modelos me permite realizar conexiones con el mundo real. Y esto es a lo que yo me refería antes cuando hablábamos de buscar que a través de una pequeña idea y de una pequeña tarea en contexto y por la forma en que se va presentando vamos haciéndole reflexionar. Y es esa reflexión la que ayudará al estudiante a hacer la transición entre el mundo escolar y el mundo real. Concluyendo ya, me gustaría decir que hemos visto que el trabajo con tareas contextualizadas significa que la filosofía del currículum y su desarrollo se basa en la creencia de que las matemáticas, como cualquier otro cuerpo de conocimiento, son producto de la inventiva humana y, por tanto, de la actividad social, como decía antes. En ese sentido, eso significa que los estudiantes se consideran parte activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene lugar en el contexto social del aula y que, por tanto, las tareas deben permitir al estudiante hacer matemáticas y comunicar su razonamiento y su justificación. Esto es la base para el aprendizaje de las matemáticas funcionales. También habíamos visto que la actividad o conjunto de actividades que propone el profesor es lo que llamábamos tarea cuando se emplean matemáticas escolares y sirve para aprender matemáticas. Pero, además, hemos dicho que sería interesante que no tuvieran ninguna norma o no hubieran memorizado ninguna regla para resolverlo. Y que, de todo esto, concluimos que el centro de actividad matemática es la propia matemática, que el alumno debe participar activamente en ella y que el estudiante desarrolle sus propios procedimientos partiendo de lo que conoce. con lo cual, no le voy a llamar ni problema ni investigación, le vamos a llamar reto matemático porque me parece que es, como habíamos visto antes con la definición del diccionario, me parece que es un término adecuado. y esto me parece muy interesante porque hemos tratado de desmitificar un poco lo que significa realidad de forma estricta y ver que lo que tenemos que poner como contexto para las tareas son aquellos que sean reales en la mente de los estudiantes, que sean reales para ellos. es decir, que sean contextos cotidianos y comprensibles para ellos y que sea cotidiano para ellos no necesariamente significa que lo sea para nosotros, para quien tiene que ser cotidiano es para quien realiza la tarea. Bueno, pues estas ideas están dentro de lo que del trabajo que venimos realizando el profesor Pablo Flores y yo con los profesores de formación inicial en una propuesta que le hacemos de enseñanza de las matemáticas basada en los principios de bienes. Y lo que trato con esta reflexión que he realizado es justificar o al menos eso creo la importancia de trabajar desde situaciones significativas para los alumnos. Un poco en el sentido de bienes plantear retos como hemos visto que esté formulado en términos familiares que se mueva a usar conocimientos previos que el procedimiento del estudiante lo haga partiendo de lo que ya sabe por tanto hay que dejarle libertad para que desarrolle su propio procedimiento y que el alumno pueda valorar si su solución propuesta es válida. Espero que haya sido de utilidad para ustedes esta reflexión y quedo a la espera de sus preguntas para los alumnos. Gracias por ver el video.